Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he oído en el canal y en este caso vamos con Yamato para OP09. Yamato siempre suele ser un deck que gusta mucho, que hay gente que es muy muy fan de Yamato, así que voy a tener como una primera lista para OP9, aún habrá que hacerle cooking, habrá que cambiar cositas, pero bueno, es un líder que más o menos sigue en el mismo spot, es un líder gracioso, es un líder decente, es un líder que puede robar partidas muy muy fácil, muy muy agresivo, muy muy duro de tratar con él, siempre te mete mucha presión, ahora no creo que esté en su mejor momento, pero sigue siendo una opción y es bastante bastante económico, así que nice, y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más con la intro, vamos a ir ya, vamos a ir ya, perdón, a ver esa lista, pero no sin antes, como siempre en este canal, agradecer a los miembros de YouTube, la gente de Patreon y bueno, también a la gente de Twitch, aunque no tenga vuestros nombres, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y poquita cosa más, vamos ya a por esa lista, vale, pues ya estamos por aquí con la listita de Yamato, para aquellos que no la conozcáis, Yamato es un líder bicolor, 4 vidas, 5000 de poder, stats normales, pero que tiene de base double attack, con lo cual todo golpecito de Yamato son dos vidas que se van para afuera, mete mucha presión y hace mucho mucho daño el propio líder de por sí, luego también tiene una segunda habilidad, se podría decir que es active main una vez por turno, si tu rival tiene 3 o menos vidas, puedes dar 2 dones resteados a uno de tus personajes, no se los puedes dar al líder, si no estaría un poquito roto, y básicamente hay decks que es como el líder acompaña al deck, esto es al revés, es como que el deck acompaña al líder, Yamato mete tanta presión por sí sola que lo que haces es acompañar y ya, cosas que llevamos, hizo counter 2000, arquetipo de Wano, que en general tiene algún que otro combo, pero ya os aviso que la lista no va muy de combos de arquetipo ni nada por el estilo, se puede montar algo, pero a mí no me acaba de convencer, y es eso, es counter 2000, que al entrar resteas bichos de coste 4 del rival, con lo cual te puedes quitar blockers de en medio para poder pegar hostión con Yamato, no tiene mucha más ciencia, luego llevamos Hody, más o menos la misma idea, 7-8000, rusher, que al entrar resteas 2 bichos del rival, te picas una vida, que dependiendo del matchup puede ser bueno o no, pero la cosa está en que es eso, es entras, resteas, das dones gracias a la habilidad de Yamato, y puedes hacer muchos combos de payasada, pegar de 10, de 11, muy muy fácil, con el Hody entrando con Rush y ya yendo a acabar la partida, luego llevamos más counter 2000 en Mihawk, que Mihawk es una carta muy útil sobre todo para el early, si abrimos bien, si vemos lo que tenemos que ver, es una carta muy útil, ¿por qué? porque por 3 dones, si tenemos 2 personajes o menos en juego, podemos jugar un coste 4, que sea del atributo slash, que en nuestro caso es el perrito y Kikunoyo, y el gato, cualquiera de estos lo podemos jugar gratis de la mano resteado, la idea siempre es Kikunoyo, es meter primero presión, y un problema de, muchas veces del ataque de 8, ataque de 9 early de Yamato, es que si, el rival se come esas 2 vidas, pero no hemos plantado nada de campo, y el bajarle ese número de vidas para luego jugar Mihawk, que te mete ya la Kikunoyo, ya con su efecto activado, ya has desarrollado algo de campo, está bastante bien, y luego es un counter 2000, no tiene mucho más, llevamos un cracker timidín, para ayudarnos a remontar un poco alguna partida que vayamos algo más justos, es una cosa un poco extraña, pero me gusta el llevar esta copia de cracker, eso es a gusto personal, se puede cambiar, luego llevamos el tono Yasu, que esta carta sí que es un poco gusto mío, es un coste 2-2000 de poder, counter 1000, active main, traseas este bicho, y tu líder o un personaje de Wano gana más 3000 de poder, básicamente nuestro líder es Wano, y tenemos unos cuantos bichos de Wano para aprovecharlo, pero la gracia del tono Yasu es que lo que te permite es, tú pagas 2, por ejemplo en un turno de 10 dones donde ya vas a pegar como un animal y vas a acabar partida, o de 9 o lo que sea, el bajar tono Yasu te habilita el ya tener los 2 dones resteados para Yamato, para dárselos a un personaje, pero esos 2 dones no los has perdido, sino que has ganado 3000 de poder extra, que le das al líder con un don ya pega de 9, 2 dones ya se han ido para otro personaje, con lo cual realmente te habilita, una vez que ya tienes la mesa bien dispuesta para ir a buscar Lethal, poder dar más 13.000 de poder en lugar de 10.000, lo cual está bastante bien, tiene counter, me parece una buena carta en general para añadir a modo de tech, luego llevamos más counter 2000 en el pelotoncio, que salen de trigger descartándonos una carta de la mano, esta sí que está bastante bien, hasta ahora hemos visto cartas sin trigger, pero eso va a acabar, Inurashi si el rival tiene 3 vidas o menos sale gratis de trigger, Onami trigger mata 5, Kikunoyo si el rival tiene 3 vidas o menos sale gratis de trigger, el Neko también sale gratis de trigger, Nami hace su habilidad, Robin te permite bajar bichos aunque este es bastante pocho, que lo veremos luego, pero bueno ya veis que tenemos bastante bastante trigger, el perrito lo que hace es que al atacar si tiene 2 dones, que es lo que da Yamato, que casualidad, puedes descartar una carta de la mano y destruir un personaje del rival de costa igual o menor al número de vidas que le queda al rival, esto es bastante meh porque suele ser 3 como mucho, pero te puedes quitar bloques pequeñitos, normalmente está aquí y yo lo llevo por tema de trigger, que si sale de trigger meter un 5000 en mesa de gratis, es muy bueno en este deck para seguir metiendo presión y porque también comba un poco con el Momo y bla bla bla, pero bueno, y con el Mihawk, me parece el peor de todos ellos, la verdad, las cosas como son, luego llevamos a Nami que lo que nos da es el Vanish, por 2 es un 3000 con counter 1000, pero le da a tu líder a un personaje Vanish durante el turno, si el rival en algún momento se descuida, no planta una defensa, no tiene un blocker, no tiene nada, nosotros a lo mejor tenemos 6 dones, el Onami, 4 dones al líder, te pego de 9 con Vanish a cabeza y doble attack, es como el rival lo obligas, o me das 3 cartas de la mano, o 2 de tus vidas se van al trance directamente, es muy muy fuerte, muy 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 fuerte, y aparte el trigger de destruir costes 5 es espectacular, o sea, no veo por qué no llevar 4 copias de Onami en Yamato, luego tenemos aquí Kunoyo, 4 o 6000, no tiene counter, es lo malo, y Onkao, si tienes 3 o menos vidas, te curas una carta, o sea, te curas una vida, pones la carta del top del deck en tus vidas, y de trigger, ya lo hemos dicho, sale gratis cuando el rival tiene 3 vidas o menos, entra muy bien en la sinergia con el deck, porque somos un deck muy agresivo, vamos a ir a pegar súper fuerte, súper rápido, para que estas Kikunoyos puedan salir de trigger, para que estas Kikunoyos tengan la habilidad de Onkao activa, en general, es una muy buena carta, que en muchos matchups, mete muchísima presión, y es un dolor para el rival quitársela de en medio, y aparte que comba espectacularmente bien con el Momo, Momo lo que es, es un 5 o 6 mil sin counter, blocker, que on play, te permite poner una carta que no sea Momo, del campo en las vidas, entonces tanto la Inurashi, como la Kikunoyou, Onami no es Wano, que conste, Onami es solo Strauhat, por tal, pero Izo, después de haber hecho ya el efecto, Inurashi, Nekomamushi, Kikunoyou, cualquiera de estas, puedes hacer la de, vale, pues te pego con ellas, hago lo que sea, tal, juego Momo, me lo devuelvo a las vidas, me curo, pero como es una carta con trigger, cuando me pegues, va a volver a salir de vidas de gratis, y está como medio protegida, me he curado, me he defendido, en general, van bastante, bastante bien, luego tenemos el Neko, que es un 4-5 mil counter mil, que don por dos, puede pegar a bichos activos del rival, esto va muy bien para sacarte cartas molestas, como pueden ser, por ejemplo, ahora mismo, el Kurohige con Dofi, que te puede dar algo de por saco, pero es muy, muy situacional, muchas veces, simplemente pegas a cabeza y ya está, luego llevamos Nami, que on play, tras seas una carta con trigger, tenemos muchas, no suele ser un problema, y destruyes un bicho del rival de coste 5 o menos, si después de hacer esto, te quedan 3 cartas o menos en la mano, robas una, está bastante bien, de trigger activas la habilidad, así que nice, y luego llevamos la carta nueva, que es la de OP9, que es esta Niko Robin, que es una carta que la he estado probando, y no me disgusta del todo, hay que saber cuándo jugarla, y cómo jugarla, hay muchas veces que simplemente la usas de counter mil y ya está, pero cuando entra, entra muy bien, hay dos situaciones en las que entra, uno, es una carta que te mejora mucho la curva par, la curva de ir, salir segundo, tú cuando estás jugando, por ejemplo, contra un deck de 4 vidas, cuando tú tienes esos 4 dones, que es la primera vez que puedes atacar, muchas veces ya buscan meterte blockers pequeñitos, que los decks de 4 vidas suelen llevarlos, porque si no, salen arrasados, te buscan meter ese tipo de cosas, no te dejan bajarle a 2 o 3 vidas fácil, entonces tú ahí muchas veces tienes que desarrollar campo, porque no puedes hacer la de bimbazo de Yamato, y claro, ahí el rival está con 4 vidas, está plantado defensa, es cierto que tú le vas a meter un ataquillo de Yamato, que los ataques de Yamato son molestos, porque todo el rato te están pidiendo cartas, no puedes hacer la de, me lo dejo pasar, es una vidita, da igual, con Yamato lo puedes, entonces, muchas veces van a defender esas 4 vidas, se van a quedar ahí, y el tú poder decirle, ah sí, Robin, te traseo la vida, ya no es que te vaya la mano, es que te la traseo directamente, planto un 6000, y aparte, como ya estás en 3 vidas, puedo dar 2 dones a bichos que haya desarrollado el turno de 4, para pegarte otra vez, meterte más presión, pegarte con el líder también, meterte aún más presión, y dar mucho, mucho por saco, y luego, para decks también de 5 vidas, cuando les has conseguido meter el bimbazo, que contra ellos suele ser más fácil, se quedan en 3, tú puedes el siguiente turno, ya simplemente bajar Robin, porque estás desarrollando campo, mientras les estás traseando una vida, que por ejemplo, contra decks como Kurohige, va muy muy bien, vale, te meto agresividad early, te sigo presionando, bajo a Robin, te vuelvo a pegar, porque claro, tú en el momento en el que le presionas muy fuerte, vamos a suponer, que no te ha bajado el blocker pequeño del principio, que no suele ser lo más usual, aunque bueno, si lo pilla, happens, pero vamos a suponer eso, que le das metido bimbazo de 9, ya le estás pidiendo 3 cartas de mano a un Kurohige, que no lo, en la gran mayoría de casos no lo va a dar, o, eh, que asuma 2 vidas, bueno, vale, asumo 2 vidas, me voy a 3, estoy más o menos safe, siguiente turno, te pego de 5, ahí la tienes que bloquear, sí o sí, ya le estás quitando una carta, le metes la Robin, le traseas otra carta, que es, la vida no deja de ser un recurso, mientras estás plantando ya algo de campo, estás metiendo presión, ya lo tienes en 2 vidas, con lo cual ahí, eh, tiene que tener mucho cuidado, porque turno siguiente ya va, va a 8 dones, con lo cual tú ya puedes hacer, hizo y bimbazo de, de Yamato, jodijones y ya, reventar, ahí ya está obligado a empezar a descartar early, y qué pasa, está descartando cartas desde turno de 7 dones o así, con lo cual tú ahí ya le puedes meter muchísimo más presión, pegar, 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 y te habilita, te mejora ciertos matchups, no es una carta que sea, ahí, impresionante, pero, a mi modo de ver, sí que te mejora ciertos matchups, y es por lo que he decidido meter un par de copias, luego tenemos el eventito de 2, que me parece espectacular aquí, eh, más 3.000 de poder al, a un personaje o al líder, suele ser al líder, hace un poco, lo mismo que tonoyasu, es un poco la idea de, gasto 2 dones, a cambio de dar, más 3.000, a mi líder, y esos 2 dones los puedo dar, pero el evento tiene una cosita aparte, que es, eh, puede restear, eh, un bicho de coste 3 o mayor tuyo, perdón, y a cambio le resteas un 5 o menos al rival, entonces, puedes, por ejemplo, con hizo restear un bicho, y con el evento, restear el hizo, y le resteas otro bicho, entonces, ya te has quitado, por ejemplo, un rebeca sabo, te hacen rebeca sabo, pues tú con hizo evento, eh, puedes restearle los dos, y ahí, solo has perdido 3 dones en restear, porque 2 ya los puedes dar, tienes el más 3.000, así que efectos prácticos, eh, tienes el más 10.000 de los dones, igual para repartir, y poder atacar a través de ese rebeca sabo, por ejemplo, que está bastante, bastante bien, eh, aparte tiene trigger, de que te permite restear bichos de coste 4 del rival, bastante, bastante bien, algunos preguntaréis, pero entonces, ¿para qué llevas el tono yasu? Lleva más de estes, no tiene counter, puede llegar a brickear, y tener el tono yasu me gusta, eh, porque aparte, para situaciones de emergencia, te puedes curar con el momo, porque es de wano, entonces, es la curación más barata que tenemos, a la que tenemos acceso, así que no me disgusta llevarlo, eh, eso es un poco la, a lo que he llegado, y a mí, la carta en general me ha dado buenos resultados, luego llevamos electric luna, mejorar el matchup de dofi, en este meta tienes que poder jugar contra dofi, si no puedes jugar contra dofi, no sirves, y, eh, simplemente el electric luna es muy bueno en ese matchup, ya no solo en el de dofi, hay unos cuantos más en los que te puede venir bien, así que, lo tenemos aquí, el trigger es decente, no está nada nada mal, tres copias, lo del número de las copias del electric, aún lo tendría que acabar de mirar, si es mejor dos o tres, pero bueno, luego llevamos un par de ventitos de cero, para ayudarnos a quitarnos los bris que no necesitemos, y si sale de última vida, pues se celebra, con el trigger de curarte, y luego tenemos el flame split, que es muy buena, muy versátil, por uno, main y counter, eh, le damos al líder del personaje, más mil de poder por el turno, y luego, si el rival tiene dos vidas o menos, que somos un deck agresivo, así que es fácil, le podemos restear un coste cuatro, o menor al rival, eh, y trigger, resteas bicho de coste cuatro, es muy buena, muy versátil, te mejora el matchup contra el flamingo, pero es que ya no solo eso, lo puedes usar ofensivamente, para quitarte blockers por coste uno, en general, va muy, muy bien, y poquita cosa más tengo que añadir, así que nada, vamos a buscar una partida que sea medio decente, y cuando encontremos una, pues volvemos y le damos, vale, pues ya estamos por aquí, vamos contra Kurohige, escoge a él quien va primero, a ver si no tarda mucho, vale, va el primero, vamos nosotros segundos, no tenemos la mejor, 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 mejor de las manos, pero, creo que se puede equipear, no es la peor tampoco que he visto en mi vida, vale, la fit, ojalá tuviéramos algo para volarlo, pero, va a ser que no, así que pasamos turno, busca con el la fit, eso parece una tontería, pero nos hace bastante daño, porque ya no nos lo podemos quitar bien de encima, a no ser que, no era el trigger que quería, si me llega a salir cualquier trigger, de los de jugar bichos al campo, odi, ok, problema, no tenemos nada que comba con el Mihawk, entonces, tampoco, es muy inteligente, meterlo, darle otra carta, a cambio de acelerar un poco la partida, llegar a 6, con lo cual, luego ya puedo meter a Nami, destruir, y seguir metiendo presión, hola, pin bazo, lo que querría, muy fuerte es la nami de banish si hubiera tenido la nami de banish haré busca son la fit pone con 9 en mano pero ya se las vamos a bajar muy rápido por eso no se sufre 8 en mano y ya adaugur ok 5 a 5 pillamos hostia con los triggers tío y el locker de mierda ok a mí me voy a trasear un elemento de estos reviento esto y pego aquí pasamos turno y buscando el que saca barba de o sea para manera para otro bloqueo de estos de mierda de 6 aquí tiene un 2000 y lo que hay gasta el elemento de las narices vale mi hijo quinto un eco y tu esto y así ya tengo un campo bastante gracioso claro que me ha hecho el black hole no tengo ay, 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 ay pues despegamos aquí prefiero campo amplio o un hobby o dirás puede estar gracioso ahí es una carta ya menos en mano o dirás y amenazar evento prefiero doble prefiero mucho el doble vale te pillas el teach ok pero no lo puedes jugar aún este turno y el turno que viene podemos dar esto es que no ni siquiera eso me tocan las narices un poco la verdad no tengo para parar bueno a ver podría pero joder con los triggers esta partida es que y el barrio es que me va a hacer un daño de narices aquí ves la navi me vendría bien o algo por el estilo pero que va ah, no me has metido black hole ok, ok pues nada ir ahora a pegar como animales aunque bueno si me va a meter el barba de 10 me va a pegar aquí de 9 probablemente podría llegar a pararlo luego de 5 pero es que si es medio listo no baja el barba me pega y se acaba y jugar mal a que la gente sea paralítica en el sim no es algo que me guste este si que tenía trigger ¿verdad? todo 9 5 y 5 un 5 va a ir siempre sabemos que una es brick así que si gasta la otra como mucho me puede parar 2.000 vale como mucho me para 2.000 o sea sé que pegando de 7 entran siempre pegamos de 7 no tiene que asumir y eso es un problema que se acaba de ciclar la mano es que ¿por qué lleva el barrier y por qué lo triggeré ahora? es que más 3.000 y pasamos le tengo que pegar aquí de 8 y que entre si has pillado 2.000 2.000 ahora pues GG porque un deck negro triggería mejor que un deck amarillo ok hemos ganado nadie sabe cómo nadie sabe el por qué somos absurdamente buenos pero no me gusta la partida la verdad así que voy a buscar otra esta la dejaré en el vídeo pero vamos a buscar otra vale pues ya estamos aquí contra Robin duelo de mongolos que pegan muy fuerte vamos a ir nosotros primeros como buenos mongolos eh fuu contra Robin no me acaba de gustar la jugar una Robin así que pero tenemos en turno de 5 es muy bueno meter bien bazo de 8 forzarle 2.000 2.000 o dos cartas fuera es bastante decente pero es que no tenemos jugadas no ha mejorado nada bueno vale ha mejorado un poco eeeh bimbazo 2.000 2.000 por favor no te vas a dos vidas que lo bueno es eso ya le estás pidiendo 2.000 2.000 o a dos viditas y tú las vidas me las quitarás para el trash pero es que yo te las quito de dos en dos trigger trigger dos vidas sin trigger de Robin soy tan bueno nada esta tiene trigger venga ah pues no soy muy bueno 9 en mano pero el siguiente turn no se te va a ir todas porque te voy a pegar de 10 bueno pues no ya no te pego de 10 pegas de 8 me devuelves la hostia ok y aquí sí que tenía trigger obviamente no como con la partida de Robin Negra el que tiene Varys sí que me quita las cartas con trigger es que tócate las narices me cago en aquí creo que lo mejor que puedo hacer es pedir cartas y poner un blocker ¿no? porque no tengo mucha más jugada entonces una carta sí o sí esto es algo que toca bastante los narices de Yamato porque no puedes dejar un ataquecillo de 5 pasar o si para el siguiente turno sacamos el evento de el evento verde de girar bichos dar poder y demás el combito que podemos hacer con Namys gracioso ¿eran coste 2 o coste 3? ahora me estoy rayando creo que no creo que eran costes 3 ¿no? espera voy a mirarlo sí son costes 3 no se puede hacer con Onami estoy estoy borracho me das el blocker ok me vale un blocker perfecto y plantamos un momo y siguiente turno ok y me pegas de 6 ¿no? aquí te voy a tirar un 2000 te vas de 8 te voy a tirar 2000 2000 la coña y está la tontería es que te voy a pegar de 10 son 7 9 11 tienes que gastar 3 cartas sí o sí o pierdes yo ya puedo plantar esto parvanish y este es el problema de jugar contra Yamato y no tener preparado un plan anti-onami que te revientan la cabeza que penita y ahora siguiente turno tenemos al jodido Jones con 9 dones que va a pegar de 11 7 y estás jodido y no hará un intento de chiste la verdad me ha salido sin querer es bastante asqueroso el matchup de Yamato contra Robin la verdad vale es ir a blocker jodido le da igual de hecho es mejor menos counter en la mano ok traseame una vida pega de 5 tiro el neko y pegas de 5 este sí que me lo trago obviamente no tiene trigger la que me pega sin banis no puede tener trigger y gg de hecho voy a pegarte de 10 pues son 7 9 11 y luego puedo de 5 y 5 y es matemático y con esa cantidad de bricks aún más pues nada esta sí que ha sido un poco más graciosa seguimos sin trigger que que me toca las narices la verdad bastante pero bueno a ver contra Robin trigger es más difícil pero lo de que todo lo que trago sin banis no tenga trigger y lo que trago con banis tenga trigger me molesta un poquito las cosas como son y que haya trigger o mejor un barba negra que yo también me molesta un poquito pero bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado os pongo por aquí como siempre la listita la verdad es que el deck es gracioso es un deck bastante económico actualmente de montar y por el precio que tiene yo lo puedo recomendar bastante fuerte el montaros algo así perdón sobre todo para cosas más for fun o si estáis empezando ahora hay muchísimos muchísimos decks que he estado subiendo estos días tanto Betty Reiju Yamato hay muy buenos decks en tier 2 por muy muy poco precio con los que os podéis divertir muchísimo y para la gente que empieza no me parecen para nada malas opciones y no tengo muchísimo más que añadir así que nada lo de siempre dadle al botón de suscribirse que estamos cerquita de los 5000 dadle a like si os ha gustado activad las notificaciones y demás en comentarios me podéis dejar cualquier tipo de feedback que queráis y recordad que tenéis instagram twitter abajo en la descripción y también el enlace para el servidor de discord donde somos más de 1000 personas de comunidad de one piece muchísimas gracias a todos la verdad por el apoyo que me dais también ahí y nada eso espero que os haya gustado que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo adiós